¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3. Continuamos en el episodio anterior. Por fin matamos a Garuda. Que fue una batalla bastante legendaria. Lo intentamos un huevo de veces y finalmente nos lo cargamos. Así que nada, vamos a leer lo que hay en la biblioteca de Saronia. Aquí silencio, ¿eh? Libro de Owen 1. Tras muchos años al fin ha sido completado. El dispositivo nos permitirá elevar y controlar objetos de enorme peso y tamaño. Si mis cálculos son correctos podría incluso llegar a controlar el planeta que habitamos. Me empezaron con un continente. Libro de Owen 3. Espera, espera, espera. Falta el 2. Aquí hay en orden. Libro de Owen 2. Estoy investigando la criostasis. La ciencia de congelar cosas para su conservación a largo plazo. Dicho de manera poética, un objeto sujeto a la criostasis que alibre la tiranía del tiempo. En teoría, esto se puede aplicar a seres vivientes. Aquí no hay nada. Y este es el tercero. Libro de Owen 3. Todo está preparado. Ahora abandonaré Saronia y me dirigeré al lugar del experimento. Me acompañará mi hijo Desh. Y su temprana edad. Un avanzado científico como yo. O sea, este es el que elevó el continente. Libro antiguo. Primera parte. Las cuatro estatuas gigantes envolverán en llamas a cualquiera que no se pasara entre ellas. Los cuatro colmillos que poseemos son lo único que nos puede garantizar el paso. Uy, de esto no me acuerdo. ¿Cuatro estatuas que se queman? De eso no me acuerdo. Libro antiguo. Segunda parte. Los cristales del aire. Del aire. El fuego, el agua y la tierra mantienen el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Ya, no sé. Libro antiguo. Tercera parte. ¿Hemos abusado del poder de la luz? La luz está en todas partes. Terremosante. No podemos detenerla. El único enlace posible es la aniquilación total. La luz es mala, ¿eh? Libro antiguo. Cuarta parte. Los cuatro guerreros que llegaron del mundo de la oscuridad han detenido a la luz. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a poseer ese poder? Lo único que sabemos es que su valentía ha salvado al mundo de la destrucción. Hubo la luz. La luz también se descontroló. Ahora se está descontrolando la oscuridad. Pero la que se descontroló fue la luz. Y hubo guerreros de la oscuridad que lo eliminaron. Barcos voladores en acción. Nuestros editores han elegido los tres barcos más espectaculares del año. El acuático Nautilus. El colosal Invencible. Y el indomable Enterprise. O sea, los tres que llevarás. Teoría del motor perpetuo. Perpetuo. En principio, la teoría de la rueda del tiempo se basa en el equilibrio temporal de la antimateria. O sea, eso se me ha inventado, pero vale. El arte de la espada oscura. Las montañas al oeste de Saronia ocultan el secreto del arte de la espada oscura. Ah, ahí hay que ir, ahí hay que ir. Ahí están donde están los caballeros... Los que son como yo, caballeros negros. Vale, vale, vale. En este episodio vamos a... Antes de ir a donde hay que ir. Vamos a ir a diferentes pueblecitos. Que ahora, como tenemos lo del barco volador que aparca en tierra, ahora hay que ir viendo pueblecitos. Vale, vamos allá. A ver qué pueblecitos hay para ver. Vale, a ver. Aquí que había. Uh, vale, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. No, 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 no. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Eso cacota de momento. Eso, mojo. De hecho, de esa mazmorra no me acuerdo, eh. No me acuerdo de... O sea, sé que es muy difícil, pero no me acuerdo de nada. Vale, esto no se para en los bosques, eso se para en lo llano. ¿Es aquí lo de los caballeros negros? Replito. Bienvenido a Mogw... Vale, esto no me dice nada de momento. Este es los bardos, ¿verdad? La invocación... Ah, no, invocadores. La invocación es el tipo de los poderosos de magia. Siempre que sabes cómo y dónde usarla. Adivines un hechicero llamado Noah. No solo sabe usar la magia negra y blanca, sino que también era capaz de invocar. Será un sabio. Creo. ¿Noah? Es que no me suena a Noah de nada. Se rumorea que el gran hechicero Noah fue capaz de invocar a Leviatán e incluso a Bajamut. Cosa que haremos, tranquilos. Veamos si funciona esta vez. ¡YEAH! Oh, no. ¿Otra vez chocó? ¿No? Invocador. Ah, hace lo mismo, ¿no? No sé por qué me sonaba que invocaba otra cosa. O sea, en el 4, no me acuerdo. Otra vez, una vez que hacía magia y como que invocaba mierda, yo qué sé. No puedes fallar en las invocaciones. Aquí hice esto. El gran hechicero Noah vivía antaño en el continente tal, pero falleció hace mucho tiempo. Según la leyenda, tanto Leviatán como Bajamut fueron confinados por el mismo gran hechicero Noah. Confinados, vaya. Sí, están... Los encontraremos y tal. Bajamut ya lo hemos visto. Una vez aprendizas Noah guarda la entrada al mundo de los sueños en algún lugar de los fiordos del sur. Sumida de un sueño eterno. Esa es la... ¿Une? ¿Une? No me acuerdo. Una de las dos. Vale, aquí solo hay posada. Que no hay nada del otro mundo. A ver si este tío vende algo así guay. Nada, lo de siempre. Bueno. Y tenemos... Estamos al máximo de todo. Vale, a ver el mago. A ver el mago. Porque este te venderá invocaciones, ¿no? Sí. We... Sí. O sea, este te vende invocaciones. Que son... Vale, la... El caballero de cebolla no invocaba. Es verdad. Ostras, pensaba que invocaba. Entonces no vamos a... Nunca vamos a tener un invocador, ¿eh? Sí, eso a lo mejor la enseño, pero nunca vamos a tener un invocador. Porque no me... No renta, o sea, vale. Bueno, voy a... Voy a comprarlas todas. Pero... No creo que nunca tengamos un invocador, ¿eh? Porque es que... Es eso. Es solo usar ese mismo hechizo. Es un hechizo muy poderoso de... De magia. Y bueno, otra vez. Es eso. O sea, que no tiene más. Las compro y ya se las enseñaré a alguien. A lo mejor me lo pongo el invocador y luego lo quito, pero algo... No sé. No me... Nunca me convenció el invocador, ¿eh? O sea, la invocación está guay, pero... No sé. A ver, a ver, a ver. A ver, porque aquí hay un montón de... Vale, en estas islizas había algo. Espera. Aquí. Vale. Esto es... Duster. ¿Aquí quién había? Geomantes. ¿No? La geomancia es un arte muy difícil de aprender. La primera vez que lo consigues, sus efectos pueden ser devastadores. Los geomantes... Tienen un hechizo prácticamente gratis cada turno. O sea... Pero... Pero... Se hacen un hechizo, pero no sabes cuál es. Tú no lo eliges. Entonces se hace, pues, o hielo, o fuego. Entonces... Está guay o mal. En la antigüedad, el hombre hizo una gran invención. El aprovechamiento de la luz, pero menudo fallón. Este nuevo invento acabó trayendo la destrucción. Los mortales temblaron los metros bajo tierra, mientras el mundo esperaba con impaciencia la llegada de cuatro guerreros de las tinieblas. La luz entre ellos sabidamente persiguieron, y ese modo de equilibrio lo establecieron. Así, a sin razón humana, finalmente te tuvieron. La gran mancha que habita en el lago en sí. Las cadenas de la oscuridad rompen algún día. Leviathan es un hombre, pues si no lo sabías. Sí, sí que lo sabía. Cantando ahí. ¿Cuál bardo? Los bardos hacen diferentes canciones. Ah, no me gusta. Pero he oído que el barco más velado de todos los tiempos en Sansaronia. Sí, lo tengo yo. Uh, uh, uh. Uh. Todos te encantan de mi canción. Este es el sonido cuando consigues objetos. Qué guapo. Bueno. Bueno, vamos a ir de cerca. Seguro que hay algún objetivo por ahí. El supremo Odín, guerrero entre guerreros, teniendo a su propia fuerza, su poder puso freno, esperando a la luz guardia sumido en sueños. Habla de Odín. El... No recomiendo, no me... No me... Hay trabajos que luego nunca haces. A no ser que quieras es... Completa el juego al 100% con todo el... Con todos los... Hay un logro que es consigue el nivel 99 todos los... Los trabajos. Entonces dicen, wow. Estoy buscando llamada un arma espada oscura. Un arma llamada espada oscura. No es un arma cualquiera. Se dice que fue forjada a partir de oscuridad. No me acuerdo de esa espada. Sí existe. No me acuerdo. Estará en la de los oscuros. Bahamud fuerte, suprema de poder, espera un campeonante caquer. Para su... Para su... Suprema fuerza, su servicio, poner... Otro ídolón. El... Bahamud, vaya. Espera, aquí había un objeto. ¡Ja! Tambor de Gaia. Este sonido cuando sale Chocobo. Choc, 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 chocobo, 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 hey! Esa ha sido buena, fíjate, me ha hecho gracia. Vale, a ver, no hay nada por donde podamos ir, o el río, o nada. Ese río, mala espina, eh. Ese río tenía pinta de que se pudiera hacer algo con él. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ya está? ¿Aldea de Geomantes y de Arda? Hay dos Geomantes, eh, no hay que decirte. Pero bueno, vámonos de aquí. A ver dónde más hay que ir. Es que no me, no me acuerdo dónde, dónde puede haber. A ver, vamos a seguir investigando. A ver, por aquí, no puedes pasar todavía. Pasas luego. Este es el final del juego. Vaya. Vas a dar una vueltecita, tío, es que no sé. Sé que hay un pueblo de caballeros oscuros, hay un par de pueblos de magos y tal, hay rollos que hay que hacer. A ver. Nada. ¿No se mueven? Es que no te lo que me muevas. No, no. No, no. No, no. No, no, no se ve. No se ve el castillo final. Vaya. Creo. No, no. No, no. Que no hay nada. Vale, por ahí tiene que haber algo. Esto parece un de Peppelin. Tiene que haber un pueblo de caballeros oscuros. ¿Que había aquí? ¿Aquí estaba la maga, no? Si, un templo de Une. ¿Dónde estaba esto? Te juro que había un pueblo de caballeros oscuros. Es que hay que ir. Es lo mejor. A que miraré en Youtube. A que me voy a parar de mirar en Youtube. Me cago en Duck. Un momento. Vale, vale, vale. Ya está. Ya he visto que no se puede ir. Y que necesitas ser invencible. Por... Por ahí. No me acuerdo donde era. Necesitas ser invencible. Vale. Vale. Entonces. Vamos a seguir con la historia. Vale. Hay que ir al continente ese de allá abajo. Por aquí. Me voy a acercar. Bueno. Vale. Pero aquí antes no podíamos. Porque había viento. Ahora sí que podemos. Y... Es aquí. Y adentro. Ah, que musiquita tío. Que buena. ¿Quién se atreve a entrar en la mansión de Gamma Godoga? ¡A besadlos! ¿Quiénes eran? ¡Kupo, Kupo! ¿Qué son los Mowrys? Jamás se sabrá en ningún Final Fantasy. Nunca sabrás. ¿Qué son los Mowrys? Nunca sabrás. ¿Qué es? Bichos, pero... Creo conoceros. Creo conoceros. ¿No es así? Vaya, los cojeros de la luz. Al fin habéis venido. Tengo algo que contaros. El que está invocando a la oscuridad no es otro que Fante. Fante, Une y yo éramos los aprendices del gran hechicero Noa. Cuando Noa murió, nos concedió sus poderes. A mí el de la magia, aún el del mundo de los sueños. Y a Zande. A Zande el de la mortalidad. ¡Ja! Poder de mierda. Por supuesto, Zande no quedó satisfecho. Satisfecho. Hizo que la oscuridad cubriera el mundo y después se tuvo el paso del tiempo. Los planes de Zande consistían en parar el tiempo para así evitar su propia muerte. Pero entonces, ¿aparecisteis vosotros para establecer orden de...? No han dicho una palabra ellos, eh. El orden temporal. Ahora Zande trata de parar el tiempo de nuevo. Vamos. Debéis ayudarme a detener a Zande. Es rápida la acción, eh. No hagas uno al grupo. Lo usamos muy poquito a dos. Pero mola, tío. Lo hagas el grupo. Tienes que acompañarme a la cueva del círculo. En mi habitación hay un pasadizo secreto que conduce a la cueva. La vela de la pared de la puerta es la puerta secreta. Si nos vas a acompañar... ¡Mira cómo corre! ¡Ah! No está hecho para correr este hombre, eh. Nada, hombre. No, no tenéis nada al momento. Aquí no había nada. Creo que ningún secreto hay nada. Aquí no había absolutamente nada. No todos dicen lo mismo. Cuando el maestro Zande se fue, dijo que estaba enfadado porque el gran hechicero Noa solo había concedido la mortalidad. O sea, estos dos son inmortales en principio. Nada, bueno. El maestro Toca dijo que el continente flotante fue creado en las últimas horas de la oscuridad invocadas por el maestro Zande. ¿Cómo? ¿El continente flotante? ¿Nosotros? ¿Creados? Huele a chocobo. Ah, aquí puedes usar lo de... El chocobo ha desaparecido. Nunca lo he... Creo que ya lo había hecho una vez, ¿no? Le puedes dar las dos objetos y ya está. Pero no hace nada, tío. Ah, sí. Es que es una tontería. No sirve para nada. ¡Alba, alba, 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 alba! Wow, 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 wow. ¿Vale? Esto es una tontería. No, espera. De esta solo quería una. Vale. A ver. A ver. A ver, magia, magia, magia. Tiro, mamás. Y limbo. Son estas. Solo podemos hacer una, ¿eh? Son muy poderosas. Y ella... Aprender. Tiro, mamás, más. Prisa. Aero, más. La altura, más, ya la tiene. Y relax, no puede... ¿Ya ha aprendido? A ver. Ah, ya las tenía. Pues ya está. Aero, cura, Lázaro. Muy bien. Vámonos. He comprado más de lo que debía, pero bueno, pues. No pasa nada. Me sobra el dinero. Aquí no hay nada, seguro. ¿Te puedo acoger? La cuba del círculo está conectada con el mundo de oscuridad. Por eso está debilada de monstruos de este mundo, cubo. Maestro Doga. Va a ser la cuba del círculo. Es un lugar muy peligroso. Puede ir peligroso. El agua muy peligrosa. Mágica esta olla establecea vuestra vida y eso. Y usa el libro para estudiar amigos. O sea, punto de guardado, ¿vale? Vale. La cueva del círculo es... Eh... Ay, no me acuerdo dónde íbamos. Pasada la cueva del círculo. Es un lugar donde te haces pequeñito y solo puedes usar magia, eh. Usas minimalia y solo puedes usar magia. Este agujero conduce a la cueva del círculo. Como veis, hay que ser muy pequeño para entrar por él. Era así la voz de Doga. No nos puedo creer a lo que he dicho antes. Ah, mire, vale. Y Doga también, mágicamente. Oh, la cueva del círculo. Aquí no había ningún objeto, eh. Solo hay bichos muy tochos. Aquí, si pudiéramos pasar sin pegarnos con nadie, sería perfecto. Porque los bichos de aquí son tochos. A ver, para empezar... Ninguno de estos hace daño, ¿vale? Eso, eso es para empezar. Y tú puedes hacer... No, espera, espera, espera. Deja que haya... Que ella haga... Aero más. Y tú haz... Hay que gastar la magia como si no hubiera mañana, eh. No, no, no. Si, pero no. Ya tenemos los chicos tocos. Luego ya los usaremos mucho más. Ahora de momento... ¡Oh! Ya está. ¡Muy bien! De momento nos vamos poquito. Miguel, sube de nivel. Y ya está. Doga también de vez en cuando Hace hechizos muy Muy, muy, mucho Pero solo lo usas en esta mazmorra Así que no es tan bueno Está bien, yo que sé, no molesta Pero no sé Tiene el sitio este en su casa Algún día se le van a colar bichos de estos Como ves, de estos Aero más Y tu haz ¿Qué tal? No quiero Hielo más ¿Ves? Estas son las peleas que me gustan Fulgor Atento, atento, atento ¡Boom! Y si, ya está Fulgor es La... Junto, después, antes que meteo La magia más torta Es como piro más, más, más Que no existe Es fuego, mucho fuego Vale, sube de nivel Aquí se consigue mucha experiencia La verdad Y como nos lo pasamos sin problema Hasta que se nos acabe la magia Podríamos estar aquí un ratito farmeando Esto está bastante bien De experiencia ¿Ves? Justo, normalmente cuando venía aquí Tenía menos nivel Y no... Ah, esto acaba ya Ya ha acabado Queremos darnos prisa Y ahora se acerca Lanzaré un hechizo sobre vuestro barco Para que pueda sumergirse en el agua Y ya está ¿Con dos cojones? Pero por qué ¿Por qué hemos venido aquí? ¡Epa, diomoku, kainé! ¡El Nautilus ya puede sumergirse en el agua! Dirigidos al sur de Saronia El templo del tiempo yace sumergido entre los pilares del cabo de las cuernos gemelos Allí encontraréis el Laud de Noah ¿Para qué sirve el Laud de Noah? Es un Laud mágico cuyo sonido puede alcanzar incluso el mundo de los sueños Debéis usarlo para traer a Une de vuelta del mundo de los sueños Ahora usaré el círculo para ir al espacio interdimensional y encontrar la llave de Eureka Oh, eso también hay que usarlo Vuestra misión es despertar a Une y conseguir un antiguo barco llamado el Invencible Te lo va diciendo claro lo que queréis hacer, tal cual Ahora que me doy cuenta que el juego ahora Ahora deus peace a usted de transporte al exterior Saludad a Une de mi parte Adiós, guerreros de la luz Os veremos de nuevo Vaya que no veremos Ya no veremos Espera, mi madre Ya está A ver Ahora Con este barco Podemos hacer así Así, 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 así Espera, espera, espera ¿Dónde está? Un momento, un momento Estaba aquí, estaba aquí Un momento, un momento Aquí Oh Oh Y no me tengo bajo el agua Bajo el agua no hay monstruos, eh ¿En serio? Lol Pero si creía que no había Pensaba, pensaba, pensaba que no había, eh Ostras, no me acordaba que había monstruos No, no me, no me acordaba que había monstruos Bajo el agua Son muy tochos No me, no me acordaba que había monstruos bajo el agua Que te podían atacar Ni me acordaba La campana es una mierda, tío A ver, ahora estamos luchando mal porque estamos Los fuertes atrás y tal Pero no me acordaba que había monstruos bajo el agua Pensaba que no había, eh Hala, fuera Bueno, pues nada Entonces hay que tener más cuidado Con lo de... Está bajo el agua Ah, ya he gastado toda la oscura No duran nada Vale, si vienes por aquí Es un pueblo Al que no hace falta ir Sacrificio Electro Están un huevo Como son peces he intuido que Electro les haría daño Ejj questions ¡Uff! ¡Uff! ¡Uh! ¡Son tochos, eh! ¡Shots! ¡Fuera! ¡Si vien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Sí, este es el de los magos. Doga se llama el pueblo. Esta es la aldea de Doga. Todos los hechizos que aquí se venden son de origen ancestral, pero han sido puestos al día por el maestro Doga. Aquí se vende toda la magia. Vamos a comprar toda la que podamos. O sea, toda la magia, ¿sabes? Vamos a comprar un teleportador y creo que me lo quite. Magia. Aprender. Uy, tenía un teleportador aquí. ¿Ya lo ha aprendido? Ah, sí. Mucho que no lo he tenido. Pues ya está. Aquí se vende toda la magia. Petra, y la mamá, Libra, Confutis... Los tenemos todos, pero después si te has dejado algún hechizo a lo largo del juego. Lo haces ahora. Siempre miro. ¿Ves? Cid. Cuando erais bebés. Seguro que de pequeños erais una pesadilla. Al final habéis sido bastante buenecitos. Al menos parece que habéis ido al baño solos. La siguiente carta debería ser la del Sable Artema. Este es el que te vende... Este es el que te vende... Hay uno que te vende por aquí. Creo que es aquí donde te venden Meteo, vaya. ¿Vale? Electro más más. Que no lo tenemos, ¿no? No, sí que lo tenemos. Pero... Vale, sí, sí que los tenemos todos estos. Toda esta magia la tenemos. Aquí está el de Meteo, seguro. No. ¿Dónde está? ¿Este? A ver, a ver. Petra más. Templor, drenaje. ¡Ah, sin dinero! ¡Uh! Bueno, hombre. He estado comprando todo lo que podía y más. ¿Nos frigen? Vale, a ver. Pensemos un poquito antes de... Deportar, Aeromás, Lázaro, Muramás. Vale. A ver. Ah... Vale, ya tenía Bio. Vale, Bio lo podemos vender. Electro más más lo tengo. Me falta ninguno. Ya tengo los tres más más. Vale. Relax. ¿No? Ah, falta... Falta... Drenaje. Drenaje. Quita vida y te la da a ti. Y... Relax. Relax. ¿Qué hacía? No me acuerdo. Te quitaba el estado piedra, da igual. Vale. Vale. Entonces aquí no es el... Meteo lo vendían en... No me acuerdo. ¿En Eureka? Puede ser que en Meteo fuera de Eureka nada más. A ver si estos son los de invocador. Ahí está. Ya está. Este pueblo solo tiene un par de invocadores y ya está. De magos. Está bien pues si te has dejado un hechizo para cogerlos de ese nivel. Pero los hechizos que quedan... En Eureka. Y he perdido todo mi dinero en magia. Pero bueno. A ver, ojo que no me mate nadie. ¿Sala ahora? Ahora. A ver. Bajo el agua había un par de... De mazmorras. Que ahora... Que no sé si podremos hacer ahora. Una que había... Allí, creo. ¿Aquí? Me suena que aquí había una. Pero era muy fuerte. Sí, aquí había una. Pero me suena que era muy poderosa. Te dan cosas muy buenas. Vamos a intentarlo, va. La guardamos. Vale. Vale. Guardar. La que pasa cueva. Esta cueva es poderosísima, eh. Ahora hay que hacerlo del templo del tiempo. Lo del templo del tiempo que he dicho antes que estaba muy duro. Hay que hacer eso. Lo vemos en el episodio siguiente. En este vamos a entrar aquí un poquito. Ahí que pasa. Hay quien hay aquí. Aquí hay bichos muy tochos. Y armas muy tochas, eh. Que hay armas muy tochas. Vamos a hacer aéreo más. Vamos a hacer aéreo más. Y tú nada. No te, no te, no te cortes. No te, no te, no te, no te, no te. Ahí es. Estos bichos son muy tochos, creo. No te creo recordar. Sí, porque, mira, no mueren con mil. Tiro más. Concentrado. Uf. Vale, si está disperso no hace mucho daño Vale, muy bien Podemos aguantar aquí un poquito Lo suficiente para coger lo que haya que coger y teleportar Si no, no es... ¡Qué bicho fácil, Bungos! ¡Muere! ¡Hola, hola, 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 hola! Lo sabía Sabía que le atacaría a él Vale, ha muerto uno Mira, es un león marino ¡Uf! ¡Cómo mola a Eromax! ¡Y qué inútil es! ¡Kelpy! ¡Muy rico! Vale, podemos hacer esta mazmorra sin problema Sin problema A ver, ella puede hacer ahora Lázaro ¿Hemos comprado Lázaro más? No he llegado a comprarlo, ¿verdad? Lázaro más revive con toda la vida No he llegado a comprarlo, ¿verdad? Luego tendré que ir a revisarlo Bueno, ahí se compra en más sitios Vale, en esta cueva lo que hay es armas muy fuertes Nada más, ¿eh? Realmente Ahí sí funciona Petra Vamos a intentarlo los... No, tú no Pues sí, vamos a intentarlo los... Los tres A ver qué pasa Los dos Petra, si tienes suerte Lo mata instantáneamente O falla O tiene suerte o falla ¿600? ¿La quito 600 de un cajón? Qué fuerte, ¿no? Va a fallar, va a fallar, va a fallar O sea, eso nunca acierta, creo Ah, le ha hecho daño Qué raro que le haga daño Mátalo, por favor No Mátalo, 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 mátalo Vale, ahí muere Que no ataque, que no ataque, que no ataque Ahí, muy bien Perfecto Están duros, están duros Pero bueno, así consigo mucha experiencia Miguel sube de nivel Y Germán sube de nivel Vale Vale Vale, las ultrapociones están baratas Se pueden comprar Es mejor que morir Mierda No, sorpresa, no Hay que huir, hay que huir Ahora sí que sí, salí de ahí ¡Hala! Salí de ahí Salí de ahí cagando leches ¡Fracasa! 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 ¡Ah, he tenido éxito! ¡Mafia! 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 ¡Lazaro! Vale Garra de tigre A ver Vale Muy bien Garra de tigre Hemos quitado las mazas de la contina Y tenemos garra de tigre Aquí lo que es eso Objetos bastante buenos en principio Y bichos más feos que Que el cabo de gata Pero bueno Se los perdonamos No, tú haz hielo Y déjate de mariconerías ¡Ah, qué cabrito! Haz el hielo ¡Uy, que se la cargan! ¡Ay, Dios! ¡Matadlos! Antes de que nos maten a nosotros Uno fuera Bueno, al menos no ha matado a ella Bueno, al menos no ha matado a ella Si la matan a ella Ya sí que hay que echar Salir de ahí Si la matan a ella No podemos echar Lázaro Y es muy probable que muramos Y es muy probable que muramos Mata, por favor ¡Uf! ¡Qué zorra! ¡No lo ha matado! ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Se lo carga, se lo carga ¡Sí! Muy justo, muy justo Vale, vale, vale Que me han dado un... ¡Ay, Charcam! Eh, Charcam Es un boomerang Para, eh, ninjas Que no... Que es peor Pero, bueno Está bien Vale Solo puedo hacer un Lázaro más, eh O sea, hay que estar Atentos ¡Jope! ¿Por qué no repetimos monstruos nunca, tío? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡A lo bestia! ¡Novecientos! ¡Hala! Vale Esto no es un problema No muy grave, al menos Y eso sí que puede ser un problema Vale, no es un problema ¡Venga, fuego! ¡Toma, piro! ¡Hala! ¡No me acordaba del hechizo! ¡Como mola! No me acordaba de lo del... De eso, de lo del... El turbulenta turbina de juego ¡Como mola, tío! ¡Va, no hace una... No hace nace ¿Doscientos? ¿Ha hecho doscientos? ¿Piro más, más? ¿Y el otro, a los tres, ha hecho mil y pico? ¿Doscientos? ¿No te parece un poco ridículo, tío? La magia de esa mujer En fin... Caballero cebolla Supongo que la respuesta es caballero cebolla No hay más objetos aquí, ¿eh? Ya creo que ya no hay más Creo O sea, te atacas de estos al mismo A ver qué pasa ¡Nam! ¡Hala! ¡Wow! Me ha asustado, tío Me... Me... ¡Wow! Me ha asustado No me lo esperaba Que ha quitado... Le ha quitado mil, ¿eh? O sea, lo ha matado Le ha quitado mil Porque lo ha matado Que ha matado ¡Qué susto me he llevado ¡Un crítico, dice! ¡Me caguen! ¡SUSCRIBAA! ¡Adiós! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué hay? ¡Doble Tomahawk! ¿Es peor? ¿En serio? ¿En serio es peor? ¿A este sí que lo podrá llevar, no? ¿Tampoco? ¿Y él? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, tío! Vale ¡No! ¡Tele! ¡Ay! No me acuerdo si había más objetos No quería hacer teleportar, eh Vamos a volver, vamos a volver No quería hacer teleportar Vale A volver, a volver Es que no quería hacer eso, me lo he hecho sin querer Es que creo que hay Creo que habría algo más Habría algo más Seguro que hay algo más, seguro ¡Ya sí! ¡Jope! ¡El crítico! ¡Qué susto me ha dado, eh! ¡Jope! ¡Es que quita 500! ¡Mira qué bestia! Vale 300 Es que el león es más fuerte, eh No sé tú, pero yo cojo ahí un doble Tomahawk Y es peor que la campana, eh A ver A lo mejor es mejor Pero... En daño numérico no Pero luego a lo mejor Es más útil O yo qué sé Todo subiendo nivel, ale Vale Esto es un buen lugar Un muy buen lugar Para farmear experiencia Porque está lo suficientemente adelantado Para que no resulte muy complicado Vale, vale Ves, había un piso más Vaya más Vale, hay dos ítems Vale, estamos muy mal de vida Sale ahí Sal, sal, sal Corred, corred, corred Corred, corred Corred, corred, corred Corred No me quedan Lázaros, eh No me quedan Lázaros No puedo revivirle Da igual No le voy a revivir, eh Cuchillo aéreo Coraza diamantina Ay, es que hay cosas muy buenas Pero no quiero morir Huid, huid ¡Huye! Van a huir todos, eh No pienso enfrentarme a nadie más No me interesa nada De lo que me digáis ¡Ay, Dios! Vale, esto sí que puede ser un desastre, eh Esto sí que puede llegar a ser un gran desastre Un gran desastre Un gran desastre No me quedan colas de Fénix Me quedan cinco ¡Ah, bueno! Cinco Ah, se usan que sea una Las dos no, pero una Arpa de Loki Brazal diamantino Venga, 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 venga Venga, venga Quiero más objetos Va, estos los matamos Este sí les quita mucho con la lanza de aire, ¿ves? Y este de uno se lo hace No, 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 no ¡Pero! No lo que me dejé No lo he dejado ¿Por qué ha fallenado tanto? No hay problema No hay problema Vale, fuera... y fuera... 1200, eso está muy bien. Sea por algo de la campana. Sube de nivel, muy bien. Es que... ¡Ah! ¿Ves? Hay muchos objetos. Quiero todos los objetos. Cola de fénix, luego los usaremos todos. Los equiparemos y tal. Elixir... ¡No! Otro no. Va, tres de estos. Vamos a matarlos. Vale, uno fuera. Al principio, sí, fuera. Vale... Estos dos no lo van a matar. ¡Ocho, ocho! ¡Poker! No lo van a matar, pero bueno, lo van a dejar tocado. ¡Ah! Lo matan, lo matan. Muy bien, muy bien, muy bien. Salatos al mismo... y a un cacao. Saca el de las lanzas y como es de aéreo... Es por el que son lanzas aéreas todavía. No se las pude cambiar. No encontré la lanza sanguis. Y sé que la hay. ¿Cuántos días? Vale, vale, vale. Un momento. Lo vamos a poner todo al final, ¿eh? No vamos a poner ningún objeto hasta que no... Luego el mago negro va a tener mucho menos nivel. Ese es el problema de esto. Vale, que ya queda nada, ya queda nada. ¡No! Estas mierdas, no. ¡Huye, huye, 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 huye! ¡A nadie le importa! ¡Niam! ¡Niam! ¡Para casa! ¡Bien! ¡Exit! En el 4 tienes que mantener pulsado un botón para huir. ¡Espada antigua! ¡Oh, esa va a ser buena! ¡Oh! ¡Cuatro! Vale, esta en principio debería ser la última lucha, ¿eh? En principio. ¡Fuera! ¡Niam! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Lo ha concentrado! Vale, da igual, no pasa nada. ¡Casi no quita! ¡Vale! ¡Esa ha sido buena! ¡Y ya está fuera! ¿Qué se llama esto? ¡Dos Mare! Esto se lo han inventado también, ¿eh? ¡Cinco mil! ¡Toma ya! Vale, mucha experiencia. O sea, a ver. Escudo diamantino. Puño de metal. Y elmo diamantino. Y tomo del saber. Y ahora nos vamos de aquí. ¡Largo! ¡Vale! ¡Oh, bur! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un momentito! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora vamos aquí! ¡Vale! 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 Pues ya lo voy a dejar por aquí. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale!